Yo cuando llego por las mañanas y veo las carcasas que es el animal, yo paso por el lado y los toco y le doy las gracias. Gracias por tu sacrificio, gracias por brindarnos la comida. Es un ritual mío, un personal, pero sí, le muestro ese respeto al animal, aunque ya esté muerto, siempre se le muestra ese respeto. Hola, mi nombre es Néstor Maldonado, fundador de Empresas La Ceba. Hola, mi nombre es Horacio Calero, fundador de Empresas La Ceba. La Ceba se dedica a la producción, procesamiento y distribución de carne de cerdo de Puerto Rico. Siempre en mi vida he trabajado por mi cuenta y siempre me gustó lo que era el área de agropecuaria, de trabajar con animales, la agricultura como tal, y me hacen el acercamiento de que mira, Néstor, ¿por qué tú no te dedicas a producirme cerdo que sean consistentes en calidad y en volúmenes semanales? Y ahí yo le presento a Horacio el proyecto, que Horacio venía de la banca. La industria de cerdo es algo que uno como consumidor lo ve en la góndola del supermercado, pero en realidad es una industria bien grande donde mucha gente está involucrada. Y me enamoró esa parte, al yo venir de nuevo me arribe el número. Era intenso, Horacio salía en la tarde, yo salía de mi trabajo, y gracias a un amigo que nos prestaba su casa, y ahí era la oficina de nosotros. Criar cerdo en Puerto Rico es algo tradicional, que se lleva mucho en la cultura, pero la parte técnica comercial de cómo criar un cerdo, eso en Puerto Rico no lo había. Nosotros tuvimos que buscar información, ya sea en Estados Unidos como en Latinoamérica. Nos decían, pero ¿por qué no empiezan pequeños? Y nosotros teníamos que explicarles, es que pequeño no hace sentido el negocio, hay que empezar, queremos hacer algo en una escala comercial. Y nos tomó prácticamente dos años y medio, tres años, porque nos aprobaron el primer préstamo. Para la locura nosotros ya a los 27 años, 28 años ya teníamos una deuda de un millón de dólares. Pero yo sí me acuerdo que yo salí del Banco de Desarrollo, cuando yo me monté en mi carro, yo iba guiando y las lágrimas se me salían. Nuestra idea inicial era criar, la parte de criar y engordarle el animal para que otro lo vendiera. Ya con el pasar de tres o cuatro años, pues tuvimos que hacer varias modificaciones, ahí fue cuando ya el quinto o sexto año empezamos a vender nosotros directamente, poquito a poco, la producción de nosotros. Yo me quedo entonces ya de la banca, ahora me quedo como agricultor full, para que Néstor entonces, ya que él es más introvertido que yo, pues él se dedicó más a la venta. Yo tenía que salir a reunirme con compradores de cadenas y explicarles por qué la ceba era distinto de lo que ellos estaban recibiendo en sus neveras. No vas a tener idea de las veces que se me rieron en la cara y gracias por nada, pero no me interesa. Una vez los compradores conocieron el compromiso y la calidad que había en el producto de la ceba, cuando la ceba se paraba al lado del producto americano, pues básicamente no había nada que envidiarles. Donde llegó el reto grande fue cuando una de las cadenas más, tenía más tiendas en Puerto Rico, nos hacen el acercamiento para poder, porque ellos querían tener productos directos de la granja y yo le digo, Horacio, mira, nos ofrecieron la cadena completa y fue como que, bueno, ¿qué puede pasar? Vamos a tirarnos. Nosotros no teníamos ni camión y ahí nos tiramos y gracias a Dios le cumplimos y al sol de hoy seguimos haciendo negocio con ellos. La ceba es una fábrica, la única diferencia es que el producto está vivo y ese producto para que salga con buena calidad tiene que estar saludable, tiene que haber una conversión de alimento a masa muscular eficiente. Un animal que es maltratado no es un animal que te va a dar una buena calidad de producto y para conocimiento de los consumidores esto se regula mucho. Esta industria es bien regulada, así que uno tiene que estar en compliance con eso y nunca ha sido nuestra visión jamás en la vida trabajar con un animal que sea maltratado o que padezca algunas condiciones en la finca. La creación de empleo a nivel local es sumamente importante, más en la montaña donde tenemos nuestro proyecto, el municipio de Corozal, barrio Maguille, y nosotros prácticamente le damos empleo a muchas de las personas que residen en ella. Eso para nosotros es bien, bien importante mantener esa producción allí. Para nosotros, hecho en Puerto Rico significa un endoso de calidad de nuestro producto. Al tener ese sello, yo entiendo que nos da también ese estatus de que estamos probados por una entidad que se dedica a certificar los productos locales. Hay muchos trabajos en Puerto Rico de esos 24-7, 365 días al año. Ese challenge de 365 días, 7 días a la semana, 24 horas, es algo que no se había considerado en papeles. Es algo que se vivió y se sigue viviendo. Es una montaña rusa que uno nunca va a saber hasta que te montas en ella. Y vivir las experiencias buenas y malas dentro del negocio nos ha hecho mejor personas. El poder decir que ahora mismo estamos aquí y hemos sobrevivido estos años, significa que cuando venga año bueno, vamos a estar mejor.